el registrador vega ganará más poder burocrático con el nuevo código electoral el registrador nombrar a cargo directivo se implementará el voto electrónico jornada de votación más larga y sin inscripción de células la corte tendrá la última palabra el último día de la legislatura el 20 de junio se pronosticó que la reforma al código electoral se hundiría pero milagrosamente se salvó en la recta final en medio de críticas por posible inconstitucionalidad y por la sorpresiva aparición del registrador nacional alexander vega impulsor de la iniciativa en los pasillos del congreso pese a las predicciones negativas la presencia de vega en el capitorio haciendo lobby con senadores como ciro ramírez del centro democrático y paulino riascos del pacto histórico le dio un giro a los pronósticos se hizo que esta ley estatutaria fuera conciliaria y pasar a revisión de la corte constitucional la norma no entrará en vigencia hasta que el acto tribunal del visto bueno o incluso podría hundirla el senado y la cámara le dieron luz verde este proyecto en cuarto y último debate pero lo hicieron a regañadientes ya que se registraron críticas especialmente desde la bancada de gobierno para cuestionar que la iniciativa no garantiza la paridad en las listas y le da la potestad a vega para poder nombrar a ellos registradores regionales uno de los más críticos fue el senador ariel ávila de la alianza verde quien tildó al código como una vergüenza institucional asegurando que tiene vicios de trámite y a su vez denunciando que registrador estuvo por más de seis horas moviéndose en el congreso al parecer buscando votos para lograr su aprobación en la conciliación hubo ajustes en el articulado le metieron la mano al código electoral y por eso está viciado esto es una efe institucional le va a costar mucho la democracia advirtió el senador ávila quien aseguró que en las últimas semanas vega habría entregado 351 cargos en la registraduría nacional pese a estos cuestionamientos que ahora tendrá que entrar a revisar la corte constitucional el registrador vega ha defendido que esta reforma era necesaria porque con ella se busca modernizar y tecnificar el sistema electoral colombiano que actualmente se rige por el código electoral que está vigente desde el año 1986 estos son los puntos más polémicos de esta reforma que no regirán las elecciones de octubre sino desde 2026 registrador vega podrá nombrar a edo el artículo 11 este proyecto de ley estatutaria ha sido más cuestionario en los 275 que lo componen porque le da al poder al registrador nacional de nombrar a sus cargos directivos como registradores distritales para bogotá registradores seccionales y registradores departamentales este artículo se traduciría en más poder burocrático para vega y en el congreso se le señaló de ser inconstitucional porque iría en contravía del artículo 266 de la constitución en el que se señala que dichos funcionarios no son de libre nombramiento sino que deben entrar por carrera administrativa nos preocupa que podrían ser nombrados a dedo unos 1200 cargos planteó la senadora maría josé pizarro del pacto histórico hay dudas en el software del voto electrónico mixto otro de los puntos controvertidos tiene que ver con la implementación del voto electrónico mixto que empezaría a funcionar desde el 2029 y fue definido como el que el votante marcada en la urna y que contara con ayuda de tecnología durante su emisión y desconteo avila cuestionó que no están claras las medidas que garanticen que habrá control y vigilancia efectiva de ese software por parte de las instituciones colombianas ni siquiera hay claridad de cuánto cuestan las auditorías a las máquinas dijo el senador además se cuestiona que la principal beneficiada sería la firma thomas greg anzon que ha monopolizado los contratos de realización de las elecciones en el país al ser la única que acredita la experiencia necesaria para realizar este tipo de procesos electorales en defensa del voto electrónico el senador carlos fernando voto a de cambio radical planteó que la tecnología está para facilitar la vida de los ciudadanos y en materia electoral colombia deberá dar ese paso brasil e india vienen usándolo y no han tenido inconvenientes de ningún tipo habrá jornada extendida y censo permanente la reforma incluye otros cambios de cara a las elecciones como el aumento de puestos de votación y la ampliación de la jornada electoral que irá desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde además a partir del 2027 las elecciones regionales se realizarán el último domingo de septiembre y no en el último domingo de octubre además hará un censo electoral permanente con el que se eliminarán los periodos de inscripción de células con el fin de poner en marcha un esquema con el que el estado se encargará de verificar el domicilio de cada ciudadano para ubicarlo en el puesto de votación más cercano y implementar la transhumancia